El 90% de los dueños de talleres saben que le están robando cosas de su empresa. El otro 10% nada más se hace al menso y no quiere ver la realidad. Aquí te enlisto la parte material que nos quitan, que nos llevan, que nos roban de nuestra empresa, de nuestros almacenes, de nuestro cuarto de almacenamiento, lo que sea. Empezamos con lo más barato que es la papelería. Hojas, exceso de uso de hojas, exceso de copias, exceso de uso de plumas, en fin. Todo eso son gastos mínimos, pero al final afectan la economía de nuestro mes con mes. Luego de ahí vienen los insumos, los llamados materiales que se usan para complementar ciertos proyectos, como por ejemplo puede ser la soldadura, algunas lisas, discos de corte, etc. Luego de ahí suben las herramientas. Esas herramientas son tan difíciles de conseguir que lo conseguimos con el señor, los de frente, como pueden ser máquinas de soldadura, taladro, rotomartillos, en fin. Todo lo que usamos nosotros como herramientas, tanto eléctricas como manuales, para concluir nuestros proyectos. Y ahí vienen algunas piezas, como pueden ser de repente, láminas, perfilería, trozos de, en fin, de retazos de chatarra que se van yendo desde los almacenes. Y de repente, yo me acuerdo que tenía una lámina aquí, ¡ay, chinga! Desapareció. Luego, para los dueños de talleres, dueños de talleres de servicios de reparación, vienen las refacciones, que eso es algo muy cabrón que te haga falta. Tú debes tener bien checado tu inventario, no debes hacerte nada de falta al momento de hacer tu proyecto. Ahora viene la parte más interesante. Esto, esto, lo no material, es lo que nadie tiene contemplado que les roban en sus negocios. Y esto, lo voy a escribir con rojo, es... El tiempo. El tiempo puede ser representado de dos maneras. La primera es que se hagan falta los güeyes que trabajan contigo, que no cumplan el tiempo y formen el proyecto que les asignaste, pero hay un factor importante de tiempo que no estás contemplando. Y es cuando se te va un trabajador clave que tenías en tu organización. Ese trabajador que tú veías que tenía ganas, que tenía madera de líder para llegar a hacer cosas positivas en tu taller, en tu empresa, en tu... Sí, en tu emprendimiento, lo que tú quieras. Pero al tener él una visión muy corta, a diferencia de la que tú tienes, él empieza a buscar otras maneras de salir, otras maneras de ganar ingresos, porque ya no se siente cómodo con lo que tú tienes ahí, sin motivación, sin visión, no compartes tus conocimientos con él. Y es cuando empieza a irse el personal. Sin mencionar la rotación normal de personal que tenemos, porque no le gustó, porque le dio hueva, porque no era lo que esperaba. Tú invertiste tiempo en él para enseñarle todo lo que sabe actualmente y se te fue de las manos uno, dos, tres, cuatro, cinco años de tratar de vincular este güey que trabajó contigo durante cierto tiempo. Al final de cuentas, se te fue de tu organización y tienes que volver a empezar a adiestrar o a enseñar a un nuevo personal para que vuelva a lograr siquiera un poquito parecido al cabrón que tenías antes que estaba trabajando bien contigo o que trabajes de la manera que tú querías. Así que te recomiendo enfocarte mucho en el factor no material que te está robando, que es el tiempo que te está quitando el personal, no solo en dejar de trabajar o en que no cumpla con sus expectativas o con los proyectos que estás haciendo o tú le asignaste, sino con el tiempo que te llevó a ti, llevarlo, informarlo, para que no se vaya de tu organización y no tengas que buscar a otra persona después de tres, cuatro, cinco años para volver a adiestrarla, a maestrarla, a que tenga la misma visión y al futuro que tú tienes. Así que no olvides dejar los comentarios sobre qué es lo que más te roban a ti en tu organización, si la parte material o la parte de factor tiempo. ¡Gracias!